Gracias por ver el video. Buenas noches licenciada, como son las 7 con 5, yo recomiendo que mejor iniciemos. Perfecto, empezamos. Perfecto, entonces empezamos. Gracias. Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy tenemos nuestra última sesión, ¿verdad? Nuestra última videoconferencia. Hoy vamos a desarrollar en la unidad 3 los principales retos y desafíos de un Estado democrático. Aquí en este módulo vamos a revisar un poco los principios de la democracia, ¿verdad? de la Declaración de la Democracia. Vamos a hablar un poquito de los ámbitos de acción. Y por último, vamos a analizar los conceptos de ciudadanía social, ciudadanía civil, ciudadanía política. Y vamos a detenernos un poquito para hablar de los desafíos de la democracia, los retos y desafíos de un Estado democrático. Y con esto vamos a cerrar el curso. Pero antes de que iniciemos con el módulo, me gustaría que hiciéramos un repaso de los módulos anteriores. Y veamos el hilo conductor que han tenido los módulos hasta concluir con este módulo. El módulo, si ustedes recordarán, es uno de los principales conceptos que íbamos a trabajar durante todo el curso. Entonces, revisamos un poquito qué es el Estado, cuáles son los elementos que conforman el Estado. Revisamos qué es Nación. Establecimos la diferencia entre lo que es Estado y Nación. También revisamos qué es Gobierno. Revisamos la diferencia entre Estado y Gobierno. Definimos que el Estado es permanente y el gobierno es transitorio. Definimos que el Estado es permanente porque está compuesto de territorio, población y población. También analizamos un poquito qué es la administración pública. Analizamos también lo que es un Estado democrático. Ahí empezamos a dibujar un poquito las características de lo que es un Estado democrático. Luego pasamos a revisar los principales hitos históricos del país. ¿Verdad? Vimos un poquito la etapa. Recuérdenme cuáles son los hitos históricos que vimos. ¿Quién me puede recordar los hitos históricos que vimos? Los diferentes hitos históricos que vimos. Revisamos un poquito qué es la independencia, qué fue la independencia, cuáles fueron sus principales características para la formación del Estado. Vimos también cómo se construye el Estado liberal, las principales características del Estado liberal. Revisamos también lo que es el Estado nacional y sus principales características. El Estado democrático, aunque ya habíamos definido que era democracia, pues tocamos al Estado democrático. Y revisamos también, dentro del Estado desarrollista, dos etapas, ¿verdad? El Estado democrático y el Estado autoritario, que fue en el periodo 44-54 y 54-80. Revisamos un poquito estos hitos históricos de la formación del Estado. Luego pasamos al módulo 2. En el módulo 2, analizamos un pequeño marco conceptual de lo que es la transición a la democracia, ¿verdad? Vimos lo que es transición a la democracia, que tiene un inicio y un fin. Vimos lo que es la transición política, ¿verdad? Definimos un poquito las características que se dieron en Guatemala en la transición a la democracia. Establecimos que cuando se dio la transición a la democracia en Guatemala en 1986, se llama una Asamblea Nacional Constituyente y se crea la nueva Constitución de la República de Guatemala. Una Constitución basada en derechos, en derechos humanos, ¿verdad? Revisamos un poquito que la Constitución, pues, está conformada por los derechos civiles, políticos y sociales. Analizamos también que se conformaron varias instituciones que iban a soportar este nuevo régimen político, ¿verdad? Revisamos un poquito de la Corte de Constitucionalidad, hablamos de la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Constitución, entre las instituciones que se conformaron independientemente del Tribunal Supremo Electoral también. Y, bueno, realizamos, al mismo tiempo que revisamos un poquito de la transición, revisamos el tema de los Acuerdos de Paz. Recuérdense que los Acuerdos de Paz, pues, son 12 acuerdos, ¿verdad?, que fueron trabajados por diferentes sectores del país para abordar los principales problemas que aquejaba el país en su momento, ¿verdad? Y, bueno, dentro de los Acuerdos, pues, el hilo conductor es el tema de los derechos humanos, pero también el tema de la participación ciudadana es bien importante. Y aquí, en ese hilo conductor, nosotros tenemos, vamos a tocar en esta unidad, entonces, quien es el sujeto de la democracia. Vamos a repasar un poquito. Es la democracia, y luego vamos a conversar un poquito sobre lo que dice la Declaración de Naciones Unidas sobre la Democracia. Y, bueno, tiene 21, 22 principios, ¿verdad? Y dentro de esos 22 principios, ¿cuáles consideran ustedes que Guatemala tiene el reto de atender todavía, verdad? Entonces, yo quisiera preguntarles que me dijeran ustedes quién es el sujeto de la democracia y por qué. ¿Quién consideran ustedes que es el sujeto de la democracia? Según el documento que decía, ¿quién es el sujeto de la democracia? ¿Quién consideran ustedes que es el sujeto de la democracia? ¿Es el elector o es el ciudadano? ¿Quién consideran ustedes que es el elector o es el ciudadano? ¿Por qué es el ciudadano? Porque acuérdense que la democracia, una de sus funciones, pues, es organizar el poder para ampliar la ciudadanía en sus tres dimensiones, ¿verdad? La dimensión política, la dimensión civil y la dimensión social, ¿verdad? Porque su papel es establecer una relación entre Estado y sociedad. Por eso el sujeto de la democracia es el ciudadano, es aquel que tiene derechos y que tiene obligaciones, ¿verdad? Entonces, el documento nos habla de que el sujeto de la democracia es el ciudadano. En ese sentido, hay una definición que propone el documento que dice que la democracia es un método de organización del poder y de la sociedad para que sus habitantes progresen en la realización efectiva de sus derechos, entendiendo eso. Ese paso dice de lo nominal al real, ¿verdad? Como la creación del ciudadano. Por eso, el sujeto de la democracia en este caso es el ciudadano. Dentro de las funciones de la democracia, pues sí está el tema del voto, las elecciones, el sufragio universal, de la representatividad. Recuérdense todas las características que ya revisamos que tiene la democracia, ¿verdad? Y ¿qué necesita la democracia para funcionar? Pues necesita un Estado de Derecho fuerte, ¿verdad? Con una institucionalidad fuerte. Necesita normas, leyes y reglamentos que se cumplan en el país. Y necesita, pues, un sistema político fortalecido, ¿verdad? Ahí entra el tema de los partidos políticos. Y también necesita de una ampliación de la ciudadanía, de una profundización de los derechos ciudadanos, ¿verdad? Por eso es que en este caso, en el documento nos habla que el elector, el sujeto de la democracia es el ciudadano. Nos habla el documento, nos hace una comparación un poquito también de cuáles son aquellas democracias sostenibles, ¿cuáles creen ustedes que son las características de una democracia sostenible? ¿Cuáles son las democracias? ¿Cuáles son las características que ustedes puedan mencionar? ¿Cuáles son las democracias sostenibles? ¿Cuáles son las democracias sostenibles? Buenas noches, mi nombre es Pedro, licenciada. Buenas noches, Pedro. ¿Cuáles son las características principales de una democracia sostenible? ¿Cuáles son las democracias sostenibles, por la vida de sus ciudadanos? Sí, eso tiene que ver con los derechos Pedro, ya que las democracias son sostenibles cuando logran cumplir, es lo que está diciendo Pedro con las necesidades respecto al ejercicio efectivo de los derechos por parte de las ciudadanas y ciudadanos cuando logran cumplir el ejercicio efectivo de los derechos ahí se habla de democracia sostenible en ese sentido, si nos vamos nosotros a la declaración de Naciones Unidas sobre la democracia ¿qué fue lo que más les llamó la atención de esto? ¿qué es la declaración de Naciones Unidas? la declaración universal de Naciones Unidas sobre la democracia ¿qué les llamó la atención de los clientes? ¿cuál consideran ustedes de estos principios que tenemos algún avance y dónde necesitamos reforzar como país y por qué? nuevamente licenciada considero que uno de los puntos importantes de estos principios es de que en todos los países del mundo la democracia no tendría que variar la población tendría que tener el mismo estatus de vida de economía pero lamentablemente no solo en nuestro país sino que en algunos otros países esto no se da ¿verdad? se ve que en otros países pues la democracia es un poco lleva o más avanzada entonces por ahí creo yo que que nos hace falta ¿verdad? realmente lograr que la democracia en Guatemala pues no esté a distancia o muy distante de las democracias de otros países ok ¿quién más quiere participar? gracias Pedro efectivamente el documento toca como tres o cuatro ámbitos importantes ¿verdad? uno es el ámbito político otro es el ámbito económico ¿verdad? el ámbito institucional político institucional que es bien importante este Pedro decía que necesitamos que se cumplan los principios ¿verdad? en varios de estos ejes y que hay países que evidentemente tienen más avances que otros países y esto que Pedro acaba de mencionar va muy vinculado con lo que dice la unidad al principio donde habla de cuáles son los desafíos para el ejercicio democrático en América Latina ya no estamos hablando solo de Guatemala sino estamos hablando de toda América Latina que toda América Latina presenta retos y desafíos importantes para el ejercicio democrático del poder y uno dice es el tema de la participación política ¿verdad? que a más participación política se puede contrarrestar la crisis de representación ¿verdad? otro de las de los desafíos es el tema de la independencia de poderes ¿verdad? y el otro tema es la modernización de las organizaciones esos son como como los tres desafíos que América Latina presenta para profundizar la democracia y dentro del documento dice que ahora la preocupación va más hacia cómo mantener la democracia cómo sostener que la democracia sea cómo hacer para que la democracia sea sostenible y eso también pasa por la participación política y la participación ciudadana ¿verdad? quiero explicarme nuevamente ¿cuál considera usted es el avance que tenemos con relación a los principios de la democracia y cuál necesitamos reforzar como país? nos habló y nos mencionó su análisis sobre esta declaración pero me gustaría escuchar por lo menos uno o dos aportes más sobre este tema porque era bastante amplio eran 21 principios y quisiera aportar y más quisiera aportar si esta declaración tienen que hacer ustedes su su examen final si es la oportunidad de conversar un poquito sobre esto ¿verdad? Viendo en el documento licenciada eh un análisis corto que que puedo hacer ahí es de que uno de los avances principales pues es el el voto universal ¿verdad? todos tenemos eh derecho a votar y y en secreto y todo eso al final como ciudadanos eh estamos tenemos ese derecho eh que antes no se no se tenía que ejerzamos bien nuestro voto ya es otro asunto ahora un reto o un desafío que todavía considero que que tenemos pendiente pues es la la independencia de los de los poderes eh pues si algunos ya han visto o han leído algo en las noticias pues algo relacionado está pasando ahorita con el personaje este señor de apellido Alejos entonces que quiere decir que que nuestra lamentablemente en nuestras instrucciones todavía hay injerencia de poderes que tratan de manipular a su antojo eh eh para para beneficio propio ¿verdad? Ok creo que era Pedro el que estaba comentando ¿verdad? pero efectivamente como el precepto use en la del principio de esta declaración dice que el elemento clave del ejercicio de la democracia es la celebración a intervalos periódicos de libres y justas que permitan la expresión de la voluntad popular dice estas elecciones deben celebrarse sobre la base del sufragio universal igual y secreto de modo que todos los votantes puedan elegir a sus representantes en condiciones de igualdad apertura y transparencia que estimulen la competencia política y dice eh eso los hechos civiles y políticos son primordiales es lo que está diciendo en este principio ¿verdad? porque luego vamos a analizar que son los derechos civiles políticos y sociales y en particular entre ellos los derechos a votar y a ser elegidos eso es parte de los derechos políticos sobre la ciudadanía política tenemos derecho a ir a votar pero también tenemos derecho a postularnos a carros públicos ¿verdad? y eh los derechos de libertad de expresión el acceso a la información y el derecho a organizar partidos políticos y realizar actividades políticas esto es lo que dije al principio ¿verdad? entonces como decía Pedro eh pues ahí tenemos un avance si hablamos de la democracia electoral eh es una de las características que tiene América Latina en su democracia es que la democracia electoral pues si la ha trabajado eh pues hay que trabajarla aún más ¿verdad? para mejorar el tema del sistema de partidos políticos tenemos partidos políticos aunque están débiles eh pero digamos esa parte pues sí la hemos logrado de alguna manera avanzar eh y bueno ya decía él que para él uno de los temas importantes uno de los desafíos importantes es la eh la independencia de los poderes ¿verdad? que eso es uno de los temas y también tocan los principios de la declaración eh universal de la de la democracia alguien más que quiera comentar sobre esto ya que son bastantes y que esto también nos ayuda como un repaso para lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestro equipo ya sea buenas noches buenas noches te escucho eh sí licenciada eh con respecto a a a los principios eh el número número 14 tiene algo que ver con respecto a lo que estábamos está comentando en este momento cuando menciona que la vida pública en su conjunto dice debe estar marcada por una sensación de ética y transparencia motivo por el cual debe elaborar y aplicar las normas y los procedimientos en este caso la ética y la transparencia pues lo que estábamos escuchando ahorita y los comentarios compañeros que eh en la vida política casi no se ve eso pues la 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 sensación esa ética y transparencia pues está quedando a deber en estos momentos en estos políticos y y siento que en esto hay mucho que trabajar todavía eh pues es mi punto de vista que me estoy con respecto a eso ok ruzgar 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 nos acaba de preguntar que eh él analizó el 14 ¿verdad? sobre eh la vida pública ¿verdad? que en su conjunto debe estar marcada por la ética y la transparencia es parte de uno de los principios y que es algo en lo que tenemos que trabajar todavía como país bastante ¿no? ¿qué más quisiera comentar otro? otro de los principios son bastantes ¿qué quisiera comentar otro de los principios? y licenciado la noche nuevamente y adelante sí este estamos hemos quedado un poco cortos en la en tenemos que promover la la participación de la mujer en la vida pública y política ya ya que esto ha estado muy no se ha tenido mucho mucha participación de la mujer ¿verdad? no se ha tenido mucho 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 muchas gracias Miguel efectivamente la participación de la mujer no ha estado en igualdad de condiciones ¿verdad? equidad eh el porcentaje de mujeres que participan en la vida pública política eh es muy muy bajo ¿verdad? si ya nos pensamos cuántas mujeres eh son alcaldesas por ejemplo o cuántas son diputadas o cuántas están en otros en otra en otros espacios políticos ¿verdad? entonces efectivamente ese es uno de las de los aspectos que debemos eh de trabajar y debemos de fortalecer el eh la que se incluye digamos a la mujer en la en la vida política en diferentes espacios gracias Miguel por ese ese comentario eh hay un el número ocho dice que la democracia se basa en la existencia de instituciones bien estructuradas eh que funcionen correctamente así como un cuerpo de normas normas y reglas en la voluntad de toda la sociedad plenamente conscientes de sus derechos y responsabilidades eh recuerdan que en los acuerdos de paz hablábamos un poquito del tema eh de la reforma y modernización del estado ¿verdad? eh que es algo que también tenemos que seguir construyendo tenemos algunos avances los tímidos avances en muchos temas porque si tenemos avances ¿verdad? pero tenemos que ir construyendo eh una una modernización del estado ¿verdad? que es parte de lo que toca también este este principio no sé si alguien más quisiera quisiera comentar otro otro de los principios algo de lo que también hemos avanzado desde que nos constituimos en un estado democrático ¿verdad? donde dice que el estado de democracia supone la importancia de opinión y expresión lo cual implica derecho a expresar opiniones ¿verdad? eh creo que eso es un tema en que pasando de un gobierno un estado democrático pues eh avanzado digamos en esos derechos civiles porque y políticos ¿verdad? de la libertad de expresión la libertad de opinión ahora me gustaría no sé si alguien tiene algún comentario sobre la declaración hablamos un poquito de de cuál es la función de la declaración ¿cuál creen ustedes que es la función de la declaración? eh prácticamente como dice el documento es un es una declaración universal entonces eh la lo principal ahí es de que no no tendría que haber ninguna diferencia entre países ¿verdad? que todos tendrían que ser iguales eh vivir y para tener una vida en paz ¿verdad? en todo el mundo ok eh yo creo que lo más importante es que los países logren una democracia sostenible las condiciones van de país en país cada país tiene un contexto diferente y sobre todo un contexto ¿verdad? porque no es lo mismo hablar de la democracia en otro país por ejemplo de Centroamérica Costa Rica ¿verdad? que hablar sobre la democracia de Guatemala porque tenemos contextos históricos diferentes cada país construido en su democracia de acuerdo a su contexto ¿verdad? entonces la idea es que todos los países logren una democracia sostenible observando cuáles son las características de una democracia para funcionar ¿verdad? y que dentro de estos principios ampliamente nos da esas características ¿verdad? y esas funciones de la democracia por eso hablábamos de cuatro cuatro ámbitos importantes ¿verdad? el ámbito político el ámbito económico el ámbito social ¿verdad? hablábamos de lo político institucional porque muchos de los principios que toca el documento de la declaración del tema institucional es bien importante ¿verdad? cómo fortalecer las instituciones para que la democracia pueda profundizarse y pueda ejercer su función ¿verdad? luego el documento nos habla de la ciudadanía de la ciudadanía y este pues nos hacen un pequeño marco teórico de cómo se fue a conformar la definición de ciudadanía pero nosotros podemos irnos a esta etapa de la ciudadanía que nos habla de este documento la etapa de los derechos perdón que nos habla de los derechos civiles políticos y sociales a los cuales se ha desarrollado digamos cada uno de ellos se pueden hablar de derechos de ciudadanía civil, ciudadanía política y ciudadanía social y me quiere profundizar cuando hablamos de derechos políticos a que nos estamos refiriendo un documento nos habla un poco de las características de los derechos políticos y me quiere comentar que son los derechos políticos políticos ¿qué nos dice el documento que son los derechos políticos? ya lo habíamos tocado un poquito cuando hablamos de los principios de la democracia hablamos ahí un poquito de los derechos políticos por favor adelante los escucho este ahí de derechos políticos podemos ver que es el conjunto de condiciones y las opciones que solicitan al ciudadano a participar en la política de su matrimonio ok y como esta participación ¿cómo se da a Miguel? en ejercicio de su derecho como forma de ejecutar su libertad personal pero ahí había alguien más que quería participar pues todo esto de los derechos políticos de licenciada incluye el derecho a votar a participar activamente en los partidos políticos a ser parte a postularse a a algún cargo público a a a organizar por así decirlo su propio partido político y todo eso ok los derechos políticos entonces tienen relación con el derecho al voto ¿verdad? el derecho al voto pero no solo eso sino también para postularse a cargos públicos como ustedes bien lo lo acaban de decir ¿verdad? que son los los derechos políticos y este y que son los derechos los derechos o la ciudadanía social que son los derechos y la ciudadanía social ¿de la ciudadanía social? ¿de la ciudadanía social? licenciada si te escucho Según lo que leíamos en el documento, abarca todo el espectro, dice, desde el derecho a un mínimo de bienestar económico, hasta el de compartir plenamente la herencia social y vivir conforme a los estándares. Ok, efectivamente se dice el documento, pero me gustaría que nos detuviéramos un ratito acá y pusiéramos ejemplo de qué son los derechos sociales. Yo les pido a ustedes que me den un ejemplo de un derecho social. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuáles son esos derechos sociales? Por ejemplo, ¿qué dice la Constitución Política en la República de Guatemala? ¿A qué tenemos derecho? Al trabajo, al salario, a la vivienda, a la vida. Cuando hablamos del derecho social, estamos hablando del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la alimentación, porque también lo dice la Constitución, ¿verdad? Del derecho a la vivienda, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de derechos, si tenemos cubiertos los derechos sociales, podemos ser un ciudadano más libre y podemos realmente hablar de desarrollo, ¿verdad? Entonces, el tema de los derechos sociales, de la ampliación de la ciudadanía social es bien importante, ¿verdad? Cuando hablamos de los derechos civiles, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A la libertad de expresión? ¿No? A la libertad de expresión, ¿qué era lo que hablaba hace un momento? Nos referimos al tema de la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de religión, al derecho a la justicia, ¿verdad? Derecho a la propiedad, pero eso tiene que ver con la ciudadanía civil. Sí, entonces, cuando ustedes ahora escuchan sobre qué es la democracia, ya no solo van a decir, bueno, la democracia es ir a votar, y es que hay una alternancia de poder estar cuatro años, sino que ahora ustedes ya van a saber que para que haya una democracia sostenible, tiene que haber derechos, ¿verdad? Derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, tiene que haber una profundización de los derechos que también es parte de la función de lo que es la democracia. Entonces, ya que hemos revisado un poquito qué es la democracia, la ciudadanía civil, política y social, o los derechos políticos y sociales, Entonces, gustaría que conversáramos un poquito de cuáles consideran ustedes los retos y desafíos que tiene el Estado, que tiene un Estado democrático en general. Me gustó mucho el intercambio en el foro cuando ustedes estaban hablando sobre los retos y desafíos del Estado democrático. Al principio del documento, nos da algunas ideas para arrancar la discusión. Primero hablábamos de los desafíos que tiene el ejercicio democrático en América Latina, que es el tema de la participación política, la independencia de los poderes y la modernización de las organizaciones. Primero también nos habla de tres elementos claves de ejecución de políticas eficaces. Nos habla del tema de la solidaridad, de la exclusión social y el tema de la seguridad, ¿verdad? ¿Cuáles creen ustedes que son esos retos y desafíos que tiene el país? Nos habla dentro de los déficits también en términos de los pesos y contrapesos del Estado. ¿Cuáles consideran ustedes que son esos retos y desafíos que tiene el Estado? El Estado democrático. Considero, licenciada, que un reto muy importante que todavía está pendiente por parte del Estado es el tema con los derechos sociales, ¿verdad? La educación, la salud, el bienestar económico, la verdad, sí han habido avances y cobertura. El tema sería la cobertura y la calidad de esos servicios que el Estado debe proveer a su población. Se ve en las áreas rurales, más que todo, de que las condiciones no son óptimas para que, por lo menos en educación, para que los niños puedan asistir y recibir educación de calidad. Por ejemplo, salud. No existen medicinas o los puestos de salud simplemente están cerrados. Y un aspecto muy importante que es el bienestar económico, digamos. El gobierno debería proveer las oportunidades laborales. Pero yo considero que una de las fortalezas de la sociedad y algo que nos ha ayudado bastante en el país ha sido el tema de las remesas que se ha visto en el área rural. Que si no fuera por las remesas, pues, lamentablemente no hubieran fuentes de ingresos. ¿Quién más quiere compartir cuáles son los principales retos y desafíos de un Estado? Aquí el estudiante amplió un poquito el tema de los derechos sociales y analizó, ¿verdad? ¿Cuáles son esos textos que todavía tiene el Estado para atender a los ciudadanos en temas problemáticos, ¿verdad? Son temas de política pública importantes. Quizás de que existen las políticas públicas, no se ha logrado, digamos, por ejemplo, la cobertura de las primarias. Que está tanto en la educación como está en los acuerdos de paz, ¿verdad? Que hay una cobertura de la educación, ¿verdad? Y nos habla también del tema de la salud. Pero algo importante que todo el estudiante es que se fue al territorio, ¿verdad? Es que muchas veces solo nos quedamos con una mirada a nivel central de lo que pasa en el nivel urbano, ¿verdad? En los centros urbanos. En el día de hoy, voy a analizar que hay un poquito más de avance, digamos. Pero, ¿qué pasa? Quisiera aportar más en esa línea. Licenciada. Te escucho. Algo importante también que está entre los desafíos podría ser también la modernización de las organizaciones del Estado. Pienso yo que también eso tiene mucho que ver la descentralización en cuanto a sus organizaciones para dar un mejor servicio a la población. Es un desafío también que pienso que ya empezó y que todavía falta mucho por hacer en ese punto. Tocando un tema muy importante, porque dentro de los avances que tiene la democracia en Guatemala, podemos analizar el establecimiento de las tres leyes de participación ciudadana. Sí, creo que ya lo tocamos en módulos anteriores. Una es la ley de descentralización. Es el código municipal y la ley de consejos de desarrollo urbano y rural. Aquí Ruzga se está haciendo. Está mencionando. Se debe de trabajar la descentralización para que pueda implementarse, ¿verdad? Esas tres leyes son los tres vehículos importantes ciudadanos que hay en el país. Hay otros, los principales vehículos de participación, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos en cuenta este desafío que tiene todavía el país de trabajar el tema de la descentralización, ¿verdad? Creo que conocemos un poco más lo que es la ley de consejos de desarrollo urbano y rural. Acuerden que esta ley tiene varios niveles de participación. Empieza con los CODES, los COMUDES, los CODES, el CODUR, el CONADUR, ¿verdad? Este para la identificación de problemas y para la identificación de problemas, que es bien importante y donde muchos ciudadanos participan en estos espacios. Para dialogar con el Estado, acuérdense que un Estado democrático tiene una relación, un puente de relación con sus ciudadanos. No sé si quieren hacerle alguna opinión. Ah, bueno, cuando ya termine ya lo puedo bajar, ¿verdad? Porque ya estaba bajando a dónde. Pero hasta que ya termine, ¿tú? ¿Puedes opinar? ¿Puedes opinar ahorita? Bueno, ya se les hagan y me está bien. No sé si alguien más quisiera comentarme cuáles son los desafíos. El consejo de un Estado democrático. Otro desafío de los que sobresale, licenciada, sería la inseguridad que vive últimamente el país, ¿verdad? Los niveles, hay violencia, los homicidios, la violencia contra la mujer y la niñez, ¿verdad? La trata de personas. El tema de la seguridad que también es importante, ¿verdad? La seguridad la podemos, varias definiciones, ¿verdad? Pero está tocando un punto bien importante, el tema de la seguridad. Y también es un reto y un desafío con la democracia. Si nos quedamos en la parte de la institucionalidad, ¿cuáles creen ustedes que son los retos y desafíos que tenemos? Cualquier otro desafío que ustedes no pueden presentar, ¿verdad? Creo que solo en el ámbito social tenemos muchos desafíos que hay que conversar. Cualquier otro desafío que creen ustedes que podemos incluir en esta organización. ¿Creen que el tema de la fiscalidad es importante? ¿Y por qué? ¿Cuál decía la licenciada? El tema de la fiscalidad. El documento nos toca. Un tema importante que es la fiscalidad. ¿Verdad? Entonces, nos decía que mientras más establecido esté el Estado, mientras el ciudadano atiende sus obligaciones, el pago de impuestos, etcétera, pues también va a que haya una democracia más sostenible. ¿A ustedes de eso? Licenciada, con respecto a eso, dice que estaba yo leyendo un comentario en las redes sociales. Una persona se quejaba y decía, ¿por qué la Policía Nacional siempre anda molestando en las carreteras a los que queremos trabajar con mercancías exportadas de México? ¿Por qué nos paran tanto? Y otra persona, él lo dijo de una forma molesta con respecto a eso, de que lo fiscalizaba y que lo estaban deteniendo. Entonces, la otra persona le respondió y le dijo, si pagara sus impuestos, no tuvieras ningún problema con la policía. Y yo pienso que, derivado a eso, pienso que hay muchas personas que no quieren ser molestados, pero también están incurriendo en algún delito con respecto a evasión, por ejemplo, de sus impuestos. Entonces, por ese lado, pienso yo que todos también tenemos que tener muy en mente eso de que si cumplimos con nuestras obligaciones, pues no tendremos ningún problema con respecto a que no sean fiscalizados. ¿Por qué? Todo lo tenemos que observar, ¿verdad? Que es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, el tema de nuestras obligaciones también es importante que podamos trabajar. Uno de los textos que aborda es el tema de la estatalidad. Cuando el documento habla de la estatalidad, habla que no solo es la dimensión del Estado, ¿verdad? Sino que habla de la capacidad y poder para ejercer sus funciones. Entonces, el fortalecimiento al Estado para que pueda ejercer sus funciones, para que pueda responder ante las demandas de la ciudadanía también es importante, ¿verdad? Para que pueda entrar dentro de los desafíos, ¿verdad? Para que haya esa gubernamentalidad, para que haya ese equilibrio del poder, que el Estado tenga la capacidad de responder ante las demandas de la sociedad. No sé si alguien más quisiera presentar un desafío, un reto, un desafío, garantizar un estado democrático, garantizar que haya sostenibilidad de la democracia. Ahora ya hablamos, ya sabemos cuáles son las características de la democracia sostenible, ¿verdad? Es que lo debe cumplir con el ejercicio efectivo de derechos para sus ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Que eso es bien importante. ¿Cuáles consideran ustedes? ¿Qué otros? Considero que uno de los retos o desafíos muy, muy importantes con el tema fiscal que tocaban hace un momento es que las instituciones de gobierno puedan tener la confianza de la población, ¿verdad? Pasa que lamentablemente se ha perdido tanto, tanto la confianza en estas instituciones y por lo mismo pasa todo esto de la evasión de impuestos, ¿verdad? El desafío, otro desafío, tocando el tema fiscal, pues es erradicar o eliminar la corrupción que esto conlleva a la falta de confianza de la población. En nuestras instituciones de gobierno. Ok. Uno de los elementos importantes de la democracia para que funcione es el tema de la transparencia, ¿verdad? Entonces, tocaste es un tema importante, ¿verdad? El tema de la transparencia. Creo que dentro de los principios de la democracia, habla de la ética y transparencia, que alguno de ustedes lo mencionó, ¿verdad? Que es algo que tenemos que trabajar, algo que tenemos que profundizar y que está como un desafío, un desafío, ¿verdad? Todavía para el Estado democrático en Guatemala. ¿Alguien más que quiera presentar otro reto y desafío, sobre todo en el ámbito social, verdad? ¿Alguien más que quiera presentar otro desafío? Y nosotros lo dejamos atender en los cuatro ámbitos que mencionamos, ¿verdad? para que haya una democracia sostenible. Lograríamos atender el tema de la exclusión, el tema de la pobreza, el tema de equidades. Entonces, sí se profundiza la democracia, y ya tienen los derechos, los derechos ciudadanos. Ahora ya sabemos que son los derechos políticos, civiles, sociales, y sobre todo aquí haremos bastante énfasis en los derechos sociales. Entonces, si trabajamos estos retos y desafíos, podemos lograr una democracia sostenible. ¿Alguien que quiera hacer una conclusión sobre lo que hemos visto, ya sea en esta unidad o en las unidades anteriores? Pues yo creo que usted ya lo había mencionado, licenciada, lamentablemente, o no lamentablemente, ahí sí que la educación nos abre un poco la mente. y como usted lo dijo, yo soy uno de los que considero que tenía como descripción de democracia pues solo el tema político de voto, de ir a elegir autoridades. Entonces, creo que este curso pues nos ha servido bastante para abrirnos más la mente y para prepararnos para los cursos que vienen más adelante, ¿verdad? Entonces, por lo menos ahora ya sabemos que la democracia incluye bastantes aspectos y no solo el tema político. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario de cierre? Buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Te escucho? Buenas noches. Pues, para mí este tema es muy importante ya que en cuestión de este curso para mí es bastante nuevo ya que en relación a este tema pues me ha sido para mí durante lo hemos empezado a llevar pues muy importante ya que he aprendido muchos al momento quizá no he participado bastante en cuestión de diálogo, ¿verdad? Pero he estado ahí al pendiente y sí he aprendido bastante y lo que mencionaban hace rato sobre la fiscalidad en lo que decía el compañero sobre el ejemplo, ¿verdad? de que muchos invaden impuestos y eso creo que sí es bastante importante porque como decía usted no hay transparencia en cuestión de los impuestos, ¿verdad? Entonces, muchas veces como ciudadanos no cumplimos a la totalidad con nuestras obligaciones pero pienso que es importante que cada uno cumplamos con nuestras obligaciones con el Estado, ¿verdad? pero a raíz de todo eso es de que nosotros, ¿verdad? de lo que hemos visto y escuchado en las noticias muchas veces evadimos algunos impuestos pero sí lo que me llamó mucho la atención es sobre los desafíos, ¿verdad? y los retos del Estado democrático entonces, como le digo o sea, mi participación quizá no ha sido muy frecuente pero he escuchado y he estado aprendiendo mucho sobre este tema y agradeciéndole a usted, ¿verdad? por la capacidad y sobre todo la enseñanza que nos ha estado dando sobre estos temas muchas gracias, licenciada Bueno Buenas noches y muchas gracias tengo que dejar ya la conferencia porque ya se va a unir otro grupo a trabajar ha sido un gusto estar con ustedes que tengan todos feliz noche gracias